Hola que tal, Zenobrero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les voy a dar mis sugerencias de en que cambiar los tickets que les den en la Copa Kaiba Recuerden que la principal recomendación es siempre cambiarlos por cosas que sean exclusivas de eventos Y bueno, empecemos con las ultra raras que son las mas importantes Aunque recuerden que estos tickets ultra raros solamente los conseguirán los que lleguen a la segunda fase Y que estén entre los mil mejores De ahí recibirán una o varias tickets ultra raros Bueno, estos tickets ultra raros Mis recomendaciones, como siempre, como ya dije, son los exclusivos de evento ¿Cuáles son estos exclusivos de evento? Son, por ejemplo, Venu También está Padre Rex Por supuesto, estas cartas no son tan poderosas Pero como son exclusivas de evento Algunas nada más nos dieron una copia O por X o Y no las conseguimos Debido a que no jugamos o algo así Y también está Dragón de Hielo Por supuesto Que es de evento de Mokuba Y el Dragón de Estrello Oscuro Igual de evento de Mokuba ¿Qué más? Las demás, si se fijan, son puras copias de las cartas que nos dan Los duelistas legendarios Como, por ejemplo, despojo Renunciado Renunciado También son cartas que da el cambio de cartas Por supuesto Así que, todas esas cartas no son tan importantes de conseguir Obviamente, si quieres alguna Simplemente por el hecho de que es reflectiva Pues también la puedes conseguir No hay tanto problema Bueno, las únicas que han quitado hasta el momento de la lista del cambio de cartas Han sido el Gran Escudo Garna Y muy pronto van a quitar a Ángel Guardián Joan Así que recomiendo ir por ella en el cambio de cartas Por supuesto Pero sí, aún cuando no tengan ninguna copia del Gran Escudo Garna Recuerden que hay posibilidad de que siempre salgan en los eventos Como cartas EX En el cambio de cartas Así que tampoco se preocupen tanto por eso Así que, concéntrense mejor en los de evento Ya que nunca sabemos cuándo volverán Y bueno, esos son los tickets UR Vámonos por los tickets SR Como siempre, aquí todos, absolutamente todos los tickets Son o del estadio JCJ o son de eventos O de duelistas legendarias, por supuesto Por ejemplo, este es del estadio JCJ Así que, esa la puedes conseguir fácilmente Durante mucho tiempo Entonces, no es necesario que la uses ahorita Esta es recompensa de Joy, por ejemplo Y, sí, creo que la única que es de evento Que sigue siendo exclusivo de evento Creo que es el kit modo Así que, tal vez la única recomendable Y bueno, si aún no tienes ningún controlador de enemigos Igual, te recomiendo el controlador de enemigos Si estás empezando y todavía no tienes ningún controlador El controlador puede ser la mejor opción Aún cuando es una recompensa de Kaiba De todas maneras, es de las mejores cartas Y es buena tenerla Te va a ayudar para subir aún más Dentro de la copa Kaiba Luego de eso, también otra recomendación Sería el Yatagarasu El legado de Yatagarasu Debido a que como... Bueno, yo la recomendaría como reflectiva Ya que, si la quieres reflectiva Esto se usa en deck de farmeos Y, como es reflectiva, te van a dar más puntos Es una consideración que deben de tener De hecho, yo creo que iré por esa Simplemente para tener la reflectiva Y bueno, ya los tickets R y normales Ya no son tan importantes Yo creo que lo que tú quieras Aquí casi no... Todas son del estadio JCJ Del cambio de cartas O de los duelistas Así que puedes elegir la que tú quieras Tal vez la que más recomendaría Sería Barrera Astral Ya que esta se usa para farmeos Entonces, agarrarla brillante Es lo más importante Simplemente De ahí en fuera Todas son, como dije Del cambio de cartas O de los duelistas legendarios Y de las normales La que tú quieras Ahí sí, no hay problema Pero bueno Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olvides suscribirte al canal Y si crees que este video Le puede servir a uno de tus amigos No olvides compartirlo Nos vemos en la próxima Bye